De acuerdo a la FAO, en Nicaragua, un 55% de la población, es decir, más de la mitad de los habitantes del país, sufren de sobrepeso u obesidad. La mayoría de estas personas son mujeres. Tenemos ya hoy en el mundo, hoy en América Latina, más personas en sobrepeso y obesidad que personas padeciendo hambre. Y esto tiene que ver con varios factores. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, en el caso de América Latina y del Caribe, la obesidad y el sobrepeso tiene rostro femenino. Las mujeres son las que están en este momento padeciendo más de sobrepeso y obesidad. Y recordemos que el sobrepeso y la obesidad es una de las principales vías para enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, que son las principales causales de muerte de enfermedad en el mundo. Neri Olivas, médico internista, explicó que esta enfermedad en las mujeres, además de ser el resultado de una mala alimentación, también es generada por factores genéticos. En toda Latinoamérica tenemos una combinación de genes de los nativos de acá de esta zona, los indígenas, por así decirlo, combinados con los genes de los europeos. Y eso ha hecho que tengamos entonces una predisposición a ahorrar los nutrientes. Si comemos un poco de carbohidratos, estos se nos depositan en el hígado de los tejidos y nos engordan. Es una característica genética. La FAO ha instado al gobierno y a la sociedad en general a construir en conjunto políticas públicas y programas que fomenten la alimentación saludable y el consumo de alimentos locales. Uno, hay que avanzar en la normatividad y en la regulación de la industria para poder tener unos mejores etiquetados. Tenemos que avanzar en el tema de promoción de hábitos saludables en todos los ambientes, el ambiente escolar principalmente y el ambiente laboral. Tres, debemos fomentar la actividad física de manera adecuada. Deben haber cada vez más y mejores espacios para que los niños, las niñas y los adultos puedan disfrutar de espacios de ambiente saludable. Es que estamos mal alimentados realmente, o sea, no cumplimos con lo que dice la OMS, que es la pirámide alimenticia, que es comer menos proteínas, comer más verduras, frutas y cereales y un poco de carbohidratos. Acá comemos mucha combinación de carbohidratos, por ejemplo, comemos arroz, quisque, yuca y junto con eso una tortilla o una catamal que lleva bastante maíz. A nivel país, la FAO actualmente ejecuta cuatro acciones enfocadas en esta temática. Una de ellas es la realización del Foro Internacional de Alimentación Saludable para Ambientes Escolares, a realizarse este 16 y 17 de octubre en Managua, la instalación de información sobre alimentación saludable en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, un concurso nacional de recetas saludables y autóctonas con la Escuela Nacional de Hotelería y Turismo y el concurso nacional de carteles infantiles. Cualquilla Chavarría, Voz TV.